Ya nos acompaña en el estudio Nicolás Houston, él es director general de la agencia migratoria VISAustralia. Te doy la bienvenida, Nicolás. Muchas gracias, Eduardo. Estuvimos platicando hace una semana, más o menos, o la semana pasada, con respecto a las oportunidades que tienen los mexicanos de ir a trabajar e ir a hacer vida en este gran país, Australia. Dicen algunos que es tan grande como Estados Unidos, pero sin Alaska, ¿no? Sí, claro, es un continente que está enorme, tan grande como Estados Unidos, pero no tiene mucha gente. De hecho, tiene una población de 23 millones de personas, para decirles, menos que vivan aquí en la Ciudad de México. En Estados Unidos, nada más en lo que es, no la parte de Australia, sino Estados Unidos de Norteamérica, lo que está con frontera norte de México, ¿cuántos habitantes? 350 millones de habitantes, más o menos, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, claro que sí, hace 350 millones de personas ahí. ¿De personas? Sí. ¿Y qué? ¿Son 100 mil personas aquí en México? ¿120 millones? 120 millones. Sí, claro. Entonces, Australia tiene cada nada en comparación. Un 10% de la población de Estados Unidos. Y tiene un territorio prácticamente del tamaño de Estados Unidos, sin contar Alaska. Exacto. Entonces, por eso el gobierno de Australia está buscando gente para poblar el país y para desarrollar los recursos naturales que existen en Australia. Entonces, van a ortegar 190 mil visas permanentes a personas en el año que viene. Entonces, están buscando gente que tiene calificaciones y experiencia laboral que está en demanda en Australia. Son más de 400 ocupaciones que están en demanda en Australia ahora. Las Naciones Unidas emite cada año un reporte de la calidad de vida de los países. ¿En qué posición ubica a Australia? Pues, está en el segundo lugar, después de Noruega, como el mejor país en el mundo para vivir. Y eso es porque la calidad de vida está alta, sistemas de salud y educación funcionan muy bien, no hay mucha corrupción, está muy segura, y los salarios están bien altos. Entonces, ese paquete significa que tiene una buena calidad de vida ahí en Australia. Australia está solicitando que vaya personal calificado a vivir ahí. ¿Cuál es la opción? ¿Cuántas posibilidades o plazas son las que se están ofertando? Pues, es un proceso legal para solicitar una visa. Todos los requisitos están hechos por el Parlamento de Australia, y la Dirección de Inmigración es la agencia que administra el sistema. Es su rol ser el juez, y la solicitud es la evidencia. Entonces, si son adecuables para una visa y preparan una buena solicitud, van a recibir la residencia permanente. No debe que ir a Australia, no debe que tener familiares o una empresa para patrocinarte para una visa, puedes solicitar la residencia directamente de México. ¿Y el tipo de personas, las habilidades o capacidades que deban tener como para tener más facilidad y poder ir a este país? Buscamos profesionales, debe que tener menos de 50 años, un nivel de inglés que está adecuado para trabajar. En Australia, hablamos inglés en Australia, obviamente, también debe que tener cualificaciones y experiencia, y pasar un test de puntos. Más que los profesionales, son muchos técnicos y oficios también que están en demanda en Australia. ¿Y entonces qué sería? ¿De 18 a 50 años de edad? ¿La edad que están requiriendo? O menos de 50. De hecho, el perfil es alguien que tiene más o menos 30 años, tiene experiencia laboral, tiene una buena calificación, y un nivel de inglés, y está muy abierto, si su ocupación está en demanda, la opción de migrar hacia Australia. La empresa que tú presides, BIS Australia, ¿qué función tiene? Me comentabas que es como un facilitador para poder reclutar o recabar los documentos y las necesidades que se tienen para cumplir con lo que pide la embajada. Sí, claro, soy abogado y trabajo en la área de derecho administrativo de Australia, y dentro de eso, la área de migración. Entonces, ¿por qué es un proceso legal para solicitar una visa? Estoy aquí en México para dar información en general sobre Australia y el programa de visas, pero también asesorar a individuos que tienen el interés en migrar a Australia. Entonces, durar más o menos 12 meses para hacer las solicitudes diferentes, puede incluir a la familia nuclear, entonces, tú y chicos y la pareja, y las solicitudes están hechas en línea ahora. Soy agente de inmigración, entonces, lo que está haciendo mi trabajo es tener que ser registrado por el gobierno, entonces, para mantener la calidad del servicio, y si usan un agente de inmigración y tienen una mala experiencia, puede ser una queca. Entonces, es un sistema grande, el sistema de visas que tiene Australia, bien regulada, las regulaciones son claras, y si tiene la elegibilidad, la opción está ahí 100%. De las ciudades más importantes de Australia, obviamente está Sydney, con su gran teatro y esto de... Lo más representativo, ¿no? Lo más representativo. ¿Cuáles son las ciudades más importantes? Sydney es la ciudad más grande, pero también Melbourne es una ciudad bonita. Melbourne está en el sur, al frente del mar sur, y tiene una historia muy liberal, y una economía fuerte. Perth es la capital de Western Australia, un centro de minería, de administración por las minas, y Brisbane está en el norte, porque es un continente en el norte, es casi tropical, en el sur, son cuatro estaciones bien definidas. Australia, ¿qué viene siendo como una gran isla, no? Sí, es una isla, es un poco como un gran Galápagos también, porque muchos de los animales están distintos, y son únicas a Australia, también la flora, entonces es las famosas arañas, no quiero mencionar las arañas y los tiburones, pero por supuesto son tiburones aquí en México. Ajá, que en todos lados los hay, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué está rodeado de playas? Los 360 grados, ¿no? Sí, claro, sí, es una isla, entonces, pero son muchos recursos naturales, estamos exportando muchas piedras de todos tipos a los chinos, entonces es una de nuestras parejas de negocio más importante, ahora los chinos, y también está reflejado en el programa de inmigración, ahora viene mucha gente de la India y también China, y más, también en los años reciénes vienen los mexicanos, pero la comunidad está casi 100% profesionales, o parejas de que se casaron con australianos, entonces las actitudes están muy diferentes que la comunidad de mexicanos que viven en los Estados Unidos, por ejemplo. Nos comentabas que no necesariamente para ir a Australia se iría a una persona sola, se puede ir con su familia completa. Ah, sí, claro, sí, tiene una pareja, si una de ustedes es elegible, toda la familia puede emigrar, y también por fin pueden patricionar a tus papás cuando eres residente, y también traer a tus parejas si eres soltero cuando va, entonces está abierta la posibilidad que una familia pueda ir. Pero quiero clarificar con la inmigración, después de cuatro años en Australia pueden solicitar el pasaporte y la ciudadanía australiana, entonces es una forma de inmigración muy moderna, y no debe dejar ser mexicano o perder nada de... O sea, no se pierde la nacionalidad, pueden tener la nacionalidad, tanto ser australiano como mexicano. Exacto, entonces van a tener las opciones por toda la vida si quisieran regresar a México, por razones de la familia o de trabajo, por el negocio, por cualquier cosa, pero pueden mantener el pasaporte australiano para siempre. Entonces es un plan por lo largo... A largo plazo. Exacto. Oye, ¿cuáles serían las profesiones más solicitadas? Pues aquí en México, porque el país está lleno de inquininos, entonces siempre ha sido una demanda para los inquininos mexicanos en Australia. De todo tipo, agrícolas, construcción... Civiles... Arquitectura... Inciviles... En todos, ¿no? En todos, industriales, mecánicas, electricistas... ¿Cómo hacer para acercarse contigo, para obtener más información? ¿Tienes alguna dirección de internet, teléfonos, una dirección de oficinas? Sí, tenemos una oficina aquí. De hecho, vivía aquí en México por casi cinco años y mi esposa es de México y también mis hijos son mexicanos. Pero tenemos una página de internet que tiene una autovaluación, www.visaaustralia.com, con solo una A. Así como suena, ¿no? Visa Australia, www.visaaustralia.com, ¿no? Y también en esa página pueden reservar una consulta conmigo y será un asesoramiento de tus circunstancias contra las regulaciones y también vamos a dar toda la información que necesitas para hacer una decisión informada si quieres solicitar una visa inmigrar o si quieres viviendo la vida bonita aquí en la Sierra de México. Bien, Nicolás Houston, ¿qué incentivos son los que da el gobierno de Australia a quienes van para allá? Pues, el estatus que va a recibir este residente permanente, que significa que pueden vivir en Australia para siempre. También pueden asistir a las escuelas, tus hijos pueden asistir a las escuelas y las universidades. Todos son del público y todos tienen una buena calidad. También el sistema de salud pública tiene una buena calidad y está gratis para los residentes permanentes. Y después de cuatro años pueden solicitarle el pasaporte. Entonces, el gobierno de Australia reconoce que los migrantes traen muchas cosas. Entonces, no quiere que las personas estén afuera de la sociedad, pero quieren que vengan dentro del campo, la carpa, para que entren de manera ilegal y no como sucede con Estados Unidos y otros países. Exacto. Pues, te agradezco mucho, Nicolás Houston, director general de Visa Australia, por traernos esta información. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, Eduardo.